Cielo, 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 ciels pero como acá no lo uso porque si no, se me escucha el teléfono y no se escucha la cara con todo esto él me va a hacer ese como el sonido bueno, este es un tema que es igual a tiempo para los fans de esto de lo céntico y todo eso temas de películas todo ese tipo de cosas que nos lo pedían mucho porque bueno y entonces decidimos hacer un tema que contenga algunas de estas canciones cosas de satisfacer a nuestros inmigrantes fans que no se escucha el teléfono no se escucha el teléfono el teléfono Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video